Emotivo mensaje, señores, por parte de Deitre Pujols para su aún esposo, Albert. Señores, gracias por estar con nosotros. Reciben de parte de nosotros un fuerte abrazo en nombre de Nación MVP, Eduardo Ventura, les saluda, les desea muchas bendiciones. Señores, hoy, hoy, jueves, este jueves, hoy, día 7, inició el béisbol de las grandes ligas aquí en los Estados Unidos. Señores, hoy precisamente estuvimos por alrededor del estadio de los Yankees de New York, viendo, pues, lo que podría haber sido el inicio, pero por un asunto de mucha lluvia que hay aquí en la ciudad de New York, se pospuso el juego que iba a celebrarse a la 1 y 5 frente a los Medias Rojas de Boston. Pero aún así estamos aquí, señores. Y la información, una de las informaciones que queremos darle es esta. Señores, a pesar de los pesares, la señora Deitre Pujols tiene un mensaje para su todavía esposo, Albert, quien ya comenzó a correr la recta final de su carrera en las grandes ligas. Pues, el inicialista dominicano vuelve a la organización que le dio la oportunidad de ser un jugador de las grandes ligas y fue donde vivió sus mejores años en las grandes ligas. Ahora, pues, está de regreso para jugar su última temporada, según lo que él mismo Pujol manifiesta. Todo indica que, pese a que Albert Pujols le solicitó el divorcio a su esposa, Deitre, pues, no se tienen malos deseos uno hacia el otro luego de convivir juntos durante 22 años y formar cinco hijos. Pues, previo al opening day, Deitre le envió un emotivo mensaje al mundo en el nuevo capítulo de la vida de Albert Pujols. Pues, Pujols le tomó una foto en su espacio, en el Clubhouse de los Cardenales San Luis y, pues, y se le envió esta foto a Deitre Pujols diciendo, Estoy de vuelta. Poco después, Deitre Pujols publicó una foto en dicho mensaje y le dedicó las siguientes palabras. Escuchen esto, señores. Dice ella, Hoy estoy emocionada de celebrar lo que será una increíble experiencia de béisbol para nuestra familia, los fanáticos del béisbol y la historia del béisbol mientras vemos a Albert comenzar la temporada 22, reunido con los Cardenales de San Luis, donde todo comenzó para nuestra familia hace años. Tuve una gran conversación con Albert esta mañana. Hablamos sobre eventos, sobre los eventos de hoy y todo lo que sucederá. Oramos juntos para establecer la energía para él y él está emocionado como todos, con todos nosotros, pues ha sido uno de los atletas más disciplinados de su deporte que he conocido y como Dios ha usado su vida dentro y fuera del campo. Siempre me ha dejado boquiabierta. Estoy muy feliz de que tenga un año más para jugar a pesar del aumento más reciente de la atención de los medios sobre nuestras vidas personales. Nunca, nunca perdería la oportunidad de enviar amor y bendiciones a alguien con quien he pasado la mayor parte de mi vida y siempre estaré, pues, contenta por nuestros hijos que están allí para apoyarlo y, pues, si hubiese podido, pues, también habría estado allí para celebrar este día tan especial. Sin embargo, estaré allí y en espíritu y observando desde casa mientras continúo con mi recuperación de la cirugía. Gracias a todos los fanáticos que han visto y apoyado su carrera histórica. Probablemente nunca volveremos a ver a nadie hacer lo que Albert ha hecho en este juego de en nuestras vidas, terminó diciendo la aún esposa de Albert Pujol, Deidre. Señores, pues, hace pocos días, Deidre Pujol se sometió a una cirugía para sacarle un tumor cerebral que tenía desde hace cinco años atrás. La, pues, la insistencia de los médicos y de los medios de que Pujol no estaba con ella en estos momentos, pues, forzó a que el dominicano revelara ciertas razones. Así es, señores. Pero, pero, pues, así andan las cosas. Lo más importante ahora es esta unión familiar que tienen ellos y eso es lo que cuenta. Señores, gracias por estar con nosotros. Recima de parte de nosotros un fuerte abrazo. Dios les bendiga, mi gente de nación. MVP. ¡Peace! ¡Gracias!